¿Jugamos? Estos aventureros se mezclaron en plena acción y crearon un ranchero nuevo. ¡El tricera-tástico! ¡Ya viene Dino Ranch! ¿Estás lista? ¡Al rescate! Disney Plus es el hogar de las series que las familias adoran. ¡Súper, duper, súper cool! Con historias llenas de aventuras y emoción. ¡Vamos de la araña! Y personajes adorables y divertidos que contagian su alegría. ¡Papá, mira! ¡Estamos en la tele! Series que son perfectas para cualquier edad. ¡Más rápido! Sí, abuelita. Bienvenidos al hogar de la diversión familiar. Todo esto en Disney Plus. ¡Esto es maravilloso! ¡Ven conmigo! La sirenita más divertida llega a Disney Junior. ¡Ay, Ariel! ¡La encontré! Sumérgete en un mundo mágico con los dos primeros episodios, Ariel. ¡Vamos a hacer magia! ¡Esto es muy divertido! Acompáñala junto a sus amigos a vivir coloridas aventuras bajo el mar. ¡Ven conmigo! Creo que esa es una gran idea. ¿Están listos? No te pierdas los primeros dos episodios de Ariel en Disney Junior. Mañana, seis de la tarde en México. ¡Me gusta saltarinas! ¡Eso es! Y disfruta de todos los episodios ya disponibles en Disney Plus. Y ahora, un avance exclusivo de Disney Moana 2, 28 de noviembre, solo en cines. ¡Maui! 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 ¡Mecena! ¡Mecena doble! ¡Mecena doble! ¡Huevos con tocino! Este es un llamado de los ancestros para navegar a nuevos cielos y reconectar a nuestro pueblo a lo largo del océano. De Disney Moana 2, 28 de noviembre, solo en cines. ¡Yoo-hoo! ¡Aquí voy! ¿Puedo acompañarte? ¡Claro que sí! Disney Plus es el hogar de las series que las familias adoran. ¡Miii! ¡Sí! Con nuevos episodios de Mickey y yo, jugando con Winnie Pooh y cachorros a la obra. Siempre nos divertimos mucho juntos. Series que son perfectas para cualquier edad. Sí que pensamos en todo, Vi. Bienvenidos al hogar de la diversión familiar. ¡Cantástico! Todo esto en Disney Plus. Mickey te da los buenos días con una idea genial. ¿Están listos para una aventura? ¡Sí! ¡Me encantaría! ¡Eso es súper cool! ¡Ahora síganme! ¡Muy bien! ¡Vamos! Despierta con tus series favoritas. ¿Quieres jugar con nosotros? Y comienza tu mañana con la mejor diversión. ¡Desde luego que sí! Las Mañanas con Mickey. Lunes a viernes. Ocho de la mañana México. En Disney Junior. Prepárate para unirte al jurado más divertido. Hashtag no al hígado. Huele a popó de dinosaurio. Pequeño gran jurado. ¡Quieres jugar conmigo! Nueva serie. Sábados y domingos. Siete de la tarde en México. ¡Vamos! ¡Vamos!